Buenos Aires Hoy es mi tercer día en Buenos Aires Esta mañana estoy con dos amigos que vamos a Puerto Madero porque la primera vez que vine hace dos días vine casi muy tarde de noche no vine tan temprano entonces ahora estamos yendo nos está cayendo una lluvia con José y Jocely ellos tienen... ¿Cuánto tiempo tienes en Jocely? 8 meses y José? tiene 3 años en la Argentina y Jocely tiene 8 meses ellos como ustedes saben también son venezolanos y bueno está aquí obviamente para un futuro mejor, gracias a Dios todo le ha ido muy bien y de partida han servido también como de guías ahora en el día de hoy y bueno tenemos algunas actividades que les vamos a ir mostrando a cada uno de ustedes así que como siempre la invitación es que se queden en el video y me sigan acompañando en este viaje acá en Buenos Aires que de verdad que ha sido una ciudad bastante bastante buena bueno muchachos si supieran que esta es una de mis partes como ustedes saben de la historia de mi canal yo siempre me he enfocado en lo que son los edificios yo soy amante de los edificios y de verdad que cuando yo voy a un lugar y ya empiezo a ver estos rascacielos los skyline de verdad que yo me emociono muchísimo y es esa sensación de que me hace como adentrarme en la ciudad ya y me siento muy muy contento mira aquí vamos a caminar todavía estoy con los muchachos vamos a caminar hasta allá hasta los skyline tratar de verlos lo más cerca que se pueda y bueno vamos a pasar también por el puente de la mujer acá lo bueno de hoy es que como está lloviendo sirve mucho para descontaminar el aire entonces las cosas empiezan a verse bastante más limpias más que todos los paisajes y los edificios se ven mucho más nítidos entonces eso es lo que vamos vamos a pasar ahora al puente está cayendo una llovizna leve pero el agua un poquito fría y bueno está haciendo también un poquito de frío así que vamos a continuar acá y vamos a pasar este puente a ver qué tal es y 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 estamos combinando acá estamos en el metro en correo central vamos ahora al obelisco con los muchachos a veces nos tomamos una fotito si no las logramos sacar aquí se las voy a dejar para que la vean temporal si hay mucho temporada ya está lloviendo la verdad que llevamos rato rato mojándonos no miren la gorra como está bueno toda mojada ahí va jose también vamos directo a dos estaciones para llegar al obelisco estamos realmente muy cerca pero preferimos 19 metros así no nos tomamos tanta tomamos tanta agua la parte lo que sería por dentro del subter para que vean cómo es que tal estamos en corredo central ahora estamos viendo la línea línea B algo así muchachos el pasaje es súper barato o sea vale mucho menos un dólar entonces eso te permite moverte tranquilamente y uno se mueve con una tarjeta la tarjeta sube la tarjeta sube se recarga acá en los módulos de recarga y también por una aplicación que se llama sube o por mercado pago también no pasó por aquí aquí cuando está destruido no no aguanto el ritmo se para a 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 Gracias por ver el video.